Paisaje en Albarracín es yeso rojo y piedra medieval, pero también es pino centenario, olmos y carrascas. La muralla medieval comparte ladera con una vegetación que quiere preservar el pasado y mejorar el presente. Un terreno privilegiado por sus especies autóctonas, en riesgo por la gran cantidad de plantas invasoras. Detectarlas y eliminarlas ha sido el primer paso. Estaba todo lleno de Ailantus altísima. Es una especie, tanto el Ailantus como la Rovinia, que pueden generar que aquí desaparezca absolutamente toda la vegetación autóctona. Entonces, por donde hemos empezado es preservando los pinos, tenemos sabinas, tenemos aquí un almendro. Un jardín que se fusiona con el paisaje y que tras la plantación y un primer riego tendrá que vivir sin agua. Para los arquitectos, todo un reto también sacar estos muros. La antigua muralla de Albarracín se esconde en esta ladera en la que se está interviniendo. Cruza la carretera hasta llegar a la parte alta del pueblo. Es otro de los objetivos de este proyecto, identificar y divulgar por dónde discurría la muralla medieval. Y recuperar la percepción del punto en el que la calle de Santa María pasa de estar fuera de la ciudad a estar dentro de la ciudad. Restos medievales que se completan piedra a piedra. En la parte superior, digamos, implementamos una hilada metiendo, interponiendo una malla para diferenciar siempre la parte que se ha conservado históricamente de la parte nueva. Ya se ha recuperado más de un kilómetro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!